Un saludo mi gente linda de Telemundo Deportes, este pasado domingo 15 de octubre se corrió la segunda fecha de la ronda de los 12 en la Taladega Super Speedway. Toda la acción estuvo muy interesante y nosotros estuvimos bastante bien representados por nuestro Daniel Suárez, así que arrancamos con todo lo que ocurrió aquí en Alabama. Casi 50 años de historia tienen las facilidades de la Taladega Super Speedway, lugar donde todos los grandes del NASCAR han dejado su huella. Es la pista más grande de todo el serial y donde el gran Dale Earnhardt Sr. obtuvo su última victoria antes de su deceso, pero su legado sigue muy vivo aquí en Alabama. Pelotón de 40 pasando frente a las gradas y cae la verde con el gran Dale Earnhardt Jr. liderando con la pole. Estamos en carrera en el Big One. Vuelta 26, el número 1 de Jamie McBerry choca y el 33 de Jeffrey Earnhardt no puede esquivarlo y lo enviste con todo, enviándolo al interior de la pista donde recibe otro golpe por parte del número 15. Rearranque en la 49, faltando una vuelta para completar la etapa y es el número 2, Brad Kaselowski, quien se queda con la misma. En la 67, el que se mete en problemas es el veterano Jimmy Johnson y se ve forzado a entrar a pit abruptamente. Se forma el caos en los pits. Entrando en la 110, el jovencito, el niño bonito de NASCAR, Ryan Blaney, es el que se lleva la etapa y suma su cuarta de esta temporada. En la 155 es el mexicano, el nuestro, el gran gladiador Daniel Suárez, el que se pone en la delantera tras un gran rearranque y las ilusiones crecían para el número 19. Atrás de los líderes se desata el caos, un accidente y el 41 de Kurt Busch y el 48 de Jimmy Johnson le pasan factura a casi todo el pelotón que perseguía. Masivo accidente del que se salvó el Reggio Montano. Sale ileso y continúa su liderazgo. A este punto el novato de Joe Gibbs estaba sólido y buscaba su primera victoria. Suárez continúa liderando, pero es Chase Elliott el que intenta pasar por el medio de Larson y Suárez en la vuelta 188. Y en una movida muy controversial y agresiva toca la parte trasera del número 19 y Daniel Suárez termina con la peor parte. Larson sale ileso y las ilusiones de obtener su primera victoria para Daniel Suárez en la cup salen volando. Última vuelta, lado a lado, saliendo de la curva 4, pasan por el triángulo. Logaro tiene contacto y Kasselowski lidera. La tribuna se pone de pie, Taladega se quiere caer. Kasselowski se lleva la victoria y se garantiza el paso a la ronda de los 8 en estos playoff de NASCAR. Así luce el estado del campeonato en estos play-offs. Martin Truex y Brad Kasselowski aseguran su pase a la ronda de los 8 y Jimmy Johnson, actual campeón, cae una posición y está octavo, colgando de un hilito. Pero el 48, ojo, siempre da sorpresas. Ya lo vieron amigos, cerquitita estuvo esa primera victoria para nuestro querido Daniel Suárez. Ya se viene esa bandera a cuadros para el Regio Montano. Lo que sí sabemos es que estos play-offs están a todo dar y todo el mundo está mordiéndose las uñas y ustedes deben de continuar siguiendo toda la acción. Este domingo desde la Kansas Speedway a partir de las 3 de la tarde, hora del este, por la señal de NBC Sports, no se la pueden perder. Yo soy Omar Amador, hasta la próxima y recuerden, un día de pista es un buen día. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.